Prieta, prieta Te largaste, ahora si puedes hacer lo que quieras No me esperes, me decían Y yo terco, yo no les creía Me has dejado, bien quebrado Te llevaste lo que más quería Ay, que traidora mujer Ya no te quiero ni ver Por causa de tu querer Ay, que tiempo voy a perder Vente lejos para siempre Ahora vente a engañar a otra gente No conoces la vergüenza Mucho menos poder ser decente No les esperes, me decían Y yo terco, yo no les creía Me has dejado, bien quebrado Te llevaste lo que más quería Ay, que traidora mujer Ya no te quiero ni ver Por causa de tu querer Ay, que tiempo voy a perder Ay, que traidora mujer Ya no te quiero ni ver Por causa de tu querer Ay, que tiempo voy a perder Ay, que tiempo voy a perder